Todo ha sido igual, todo ha estado normal. Entiendo que el hecho de que sea la última pelea no ha afectado de nada la motivación y la preparación para la pelea. ¿Esperó mucho tiempo en este momento? No, son cosas que toda la vida sucede cuando tiene que suceder y este es el momento ideal para hacerlo. Jason Delcet fue su primer rival en su carrera y fue un debutante también. ¿Usted lo recuerda a él? Recuerdo esa pelea fue en febrero de 2001, entiendo que fue. Se retiró de un récord de 4 y 12 y usted vino a hacer lo que es hoy en día. ¿Por qué hubo esa diferencia en los destinos? No sé, no sé. Yo simplemente me he dedicado a trabajar duro, simplemente me he dedicado a hacer lo mejor que he podido y aquí estamos todavía. Si un hijo de usted quisiera ser boxeador, ¿lo apoyaría? ¿Lo apoyaría? Ellos están muy lejos del boxeo, ellos prefieren verlo de afuera, de las cuerdas. ¿En este momento cómo está? Dios me pregunta, ¿en este momento cómo se encuentra para Saddam Ali? Estamos muy bien, gracias a Dios la preparación ha sido excelente, no me puedo quejar y estamos solamente esperando que pasen los días para que llegue la pelea. Miguel, ¿te da nostalgia estos momentos, estas últimas semanas? ¿Sientes ya ese de decir, bueno, se está acabando? No, no, no. Nada de nostalgia, al contrario. Muy agradecido del boxeo, lo que tengo hoy en día, lo que tienen mis hijos, el futuro que les puedo brindar a mis hijos, gracias al deporte del boxeo y pues, no estoy sin ninguna. Hay mucho agradecimiento para con el boxeo. ¿Qué ha pensado Miguel ahora que se retire? ¿Qué será de Miguel Cotto? ¿Qué hará? No sé, no sé qué será de mí. Primero eso, entiendo que debo comenzar a contar con personas que dejaron que yo les impusiera el boxeo, porque llegaron a mi vida cuando ya el boxeo estaba en mí, que es mi familia, y entiendo que debo sentarme con ellos a ver qué será de nuestra vida de aquí en adelante. ¿Recuerda a Miguel Cotto la primera vez que se puso los guantes? No, fue allá para el 1992, muy lejos, así que no recuerdo nada. ¿Qué gratitud tienes tú del boxeo? ¿Qué tanto te ha dado el boxeo? Al boxeo le debo el futuro estable que le he podido brindar a mi familia, el futuro estable que le podré brindar de aquí en adelante a mi familia, así que al boxeo le debo toda la vida. ¿Miguel, te faltó algo en el boxeo? Tal vez una medalla olímpica, algo que tú hayas dicho, esto es lo que hubiera querido y esto me faltó. No, llegó lo que pudimos coger, lo que pudimos cosechar, lo que pudimos alcanzar, así que no tengo quejas alguna en cuanto al boxeo. ¿Un rival que hubieras querido enfrentar? No, enfrentado todo lo que he querido. Freddy, ¿quieres contestar algo en español? Sí. Today marks an era for us, boxing media, and for you both as trainer and fighter. Do you find it bittersweet knowing that you're going to be retiring very soon? Talk about your thoughts when you're working out in front of all of us. Are you going to miss this? I've been in here for 26 years of my life, and when I arrived in boxing, when I became a boxer, it was long. I just was in my parents' house. Now I have family, and I have to think in them too, you know, and I have to put them first. And for retirement, let's just say you do retire. It's been said that you want to be with your family. Next year, let's say Canelo or Triple G calls up and says, I want to fight. What would you think about it, or you're done from what you know? They can call each other. And then lastly, you have the fight, December 2nd, Mecca Boxing in New York City against Saddam Ali. What do you know about him, and are you ready for him? He is a great boxer. He is a great fighter. We're just here doing our best, as always, and I know that we are going to be ready for him on December 2nd. Are you going forward on him, like you wanted to? We are going to do our best. Is Saddam Ali el rival ideal para retirarse de una leyenda como tú? Mucha gente ha criticado eso o ha cuestionado eso, Mecca. Si te puedes percatar en el mundo, lo más fácil para la gente es criticar. Criticar, criticar y criticar. Yo he tenido una excelente carrera. He tenido una carrera donde mi motivo principal lo he logrado, que es brindarle un futuro estable a mi familia. Lo que pueda decir, quien quiera, lo puede decir. Yo no estoy aquí para hacer sentir a nadie satisfecho. Estoy aquí para brindar el alimento y el futuro estable a mi casa. Miguel, Freddy Roche me dice que te ubica aquí en el tope de las clasificaciones entre los jugadores puertorriqueños de la historia. ¿Cómo ubicas tú a Freddy entre tus entrenadores? Freddy es un señor que desde que llegué aquí ha cambiado mi manera de pensar en el boxeo. El verlo aquí, ser el primero en llegar, el último en irse, el trabajar inalcanzablemente día tras día para ser lo que es él hoy en día, el mejor entrenador que podemos contar en el mundo. Es algo que requiere trabajo y dedicación y esa es la definición perfecta que podemos decir de Freddy. Es una persona que trabaja mucho y es una persona muy dedicada. ¿Puedo estar todavía capaz de luchar o es completamente terminado? Luchar de lo que? Luchar de aquí. No, no, no. You know, I've been a boxer for 26 years of my life. I was a kid being a boxer. I was a young adult being a boxer. I became a father being a boxer and now it's time to be with them, be with my family too. I lost a lot of good moments with them because of boxing. Just trying to provide the best for them And it's time for me to not lose any other moment in their life Who is the person pushing Miguel Corto in the boxing? The person? It was myself I was a little chubby when I was 11 years old And I used boxing just to lose weight Miguel, a lot of fighters say they're going to retire They take a year off, two years off And then they come back Why do you feel that won't be you? What's different? I got a solid I'm solid in the economy way And I can provide whatever my family wants Whatever my kids want to study And I'm sure enough that it's time for me to be close to them again You know, be with them at every moment And just waiting for the moment to enjoy my life close to them Do you think on that Saturday night When it's all said and done, when it's over Have you thought about what you want to say? Have you thought about the emotions maybe that might come out of you In that ring knowing that that's it That you're going to lay the gloves down You're going to lay the boots down And that's a career Like I said, you know I've been here for 26 years Never, never think that I'm going to get what I get in boxing What I got in boxing And I'm just happy I'm just proud to provide for my kids and my family The best way possible Like any other person can do in their job What do you want people to most remember about you And the fights you've had I can't handle that, you know I can't handle how people want to remember Miguel Cotto But I'm always, came here I prefer to make things that people like Freddy Like Marvin, like my team Can remember me as a good person As a person that they have the desire to work with You know, that's what I love That's what I want For them to remember about me Tika, what do you think, Tika? Thank you